El nuevo gobierno de coalición entre el PSOE y SUMAR, presidido por Pedro Sánchez, ha quedado constituido hoy de forma definitiva con la formación de los ministerios y los traspasos de las carteras. Cinco son las caras que repiten con el mismo cargo en este nuevo gobierno y que han jurado su cargo frente al rey. Se trata de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robres, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Por su lado, las caras que repiten en el gobierno pero que ven modificadas sus carteras son Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, que ha recibido la cartera de Comercio de manos del saliente Héctor Gómez. María Jesús Montero, que hasta ahora ostentaba la cartera de Hacienda y Función Pública, ha asumido también el cargo de vicepresidenta cuarta del gobierno. Félix Bolaños, que añade la cartera de Justicia de la hasta ahora ministra Pilar Llop a su ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes. Diana Morán, ministra de Ciencia e Innovación, añade la cartera de Universidades. Y Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional, asume también el cargo de portavoz del gobierno y la cartera de Deporte. Isabel Rodríguez y José Luis Escriba son los dos ministros que continúan en el gobierno pero que han cambiado por completo sus carteras. Isabel Rodríguez ha dejado la portavocía del gobierno y la cartera de Política Territorial para recibir el ministerio de Vivienda recuperado por Sánchez y la cartera de Agenda Urbana de manos de la hasta ahora ministra Raquel Sánchez. Por su lado, José Luis Escriba ha dejado el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para recibir, de manos de la hasta ahora ministra Nadia Calviño, el de Transformación Digital. Por parte del PSOE, los nuevos nombres que han entrado en el gobierno han sido Ángel Víctor Torres, nuevo ministro de Política Territorial y Emoria Democrática, Jordi Ereu como ministro de Industria y Turismo, Oscar Puente en el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y Elma Sainz, la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. También han tomado sus respectivas carteras los cinco nuevos ministros y ministras de Sumar. Mónica García ha recibido la cartera del Ministerio de Sanidad, Ernest Urtasun ha recibido la de Cultura y Sira Rego, el Ministerio de Infancia y Juventud. La polémica del día se ha dado en el traspaso de carteras del Ministerio de Igualdad. De manos de Irene Montero a Ana Redondo y en el traspaso del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Yone Belarra a Pablo Bustín Duy, ya que ambas han acusado a Sánchez en sus discursos de echar a Podemos del Gobierno.